que tal amigos de youtube nos encontramos en otra review de otro mod, el mod de hoy que les traigo se llama más botes o botes craft, más tipos de botes gente, el mod es un mod que agrega una cantidad suficiente una cantidad muy bonita de lo que son botes, diferentes tipos de botes, ustedes saben que los botes de minecraft simplemente lo que hacen es transportarnos a nosotros pero este mod agrega, a ver si lo muestro, vamos a subir, este mod lo que agrega es que podamos hacer más tipos de botes, como por si podemos hacer tipo botes de diamantes miren, ok, que sea más resistente, podemos hacer uno de diamante con una crafting table, como pueden ver a ver, otro de diamante con un chest, ahí está, y también con un horno, ok, y con una TNT, ahí está y correcto, y esto lo podemos colocar en el agua, a ver, ahí está, como pueden ver, vean, ahí tenemos nuestros botes, ok, nuestros diferentes tipos de botes bueno, estos botes se pueden hacer de diferentes materiales, como pueden ser de madera, ok, de esmeralda, de madera jungla, de occidiana, ok, de spruce wood, de madera, este tipo de madera también se puede hacer de oro, de iron, de esta madera también, de acacia, y también dark oak wood, hijo de la, de este árbol negro, ¿no? también se puede hacer, como pueden ver, estos son los diferentes tipos de botes que agrega el mod, bueno, entonces yo la pequeña review del mod, espero que les haya gustado no olviden dejar un like y un comentario, y nos vemos en la siguiente review de otro mod, bye bye ¡Gracias!